Todos hacia la derecha, ahora, el primer gozo. ¡Mono! 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 ¡Banana! ¡Banana! Pues esto se hace bien. ¡Estamos acelerando! Sube, sube, sube el mono a la panera. Sube, sube, sube y se come una banana. Se la comió y se indigestó. ¡Mono! 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 ¡Banana! Sube, sube, sube el mono a la panera. Se la comió y se indigestó. ¡Mono! 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 ¡Banana! Sube, sube, sube el mono a la panera. ¡Mono! 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 ¡Banana! Y se da conmión, y se diste, y se falló.